Sentí un pedo Trepe Que onda Cole Un re pedo, ahora vamos a accionar No se como no lo olvidan todavía Nooo Amigo Encima justo quise bostezar boludo Tengo un olor a mierda y busto en la boca boludo Bueno fue muy fuerte ese Era lo único que faltaba para cagarme el día boludo No me di No ese foto perdon, fue muy fuerte No si, no no fue fuerte Fue concentrado, espeso Esplosivo fue la verdad Es como cuando se la proteína con leche No se que tengo una... es como que no se disolvió Claro No se que tengo una proteína gruesa boludo Realmente, me pido disculpas boludo